Roman Quinn, quien hoy conectó cuadrangular en la victoria de los Tigres del Licei y que ha sido un elemento ofensivo muy importante en estas tres primeras victorias. El récord precisamente es eso para los Tigres, 3 y 0, iniciando la temporada. Le voy a empezar preguntándole si esperaba ese despertar ofensivo desde su llegada a los Tigres del Licei. Roman, ¿estabas esperando este tipo de respuesta ofensivamente hablando en estos tres primeros jugadores sobre ti y el jugador? Estaba solo llegando aquí a intentar hacer mi trabajo, llegar a base y hacer lo que sea para ayudar a la victoria de ganar. Bueno, él estaba tratando de hacer su trabajo, estaba tratando de envasarse de cualquier managera y él dice que es eso, precisamente su trabajo, batear y poder lograr carreras para los Tigres del Licei. Otra de sus cualidades es que es muy rápido también, ya le han puesto apodos como la bala Queen, el rayo Queen. Vamos a preguntarle sobre eso, si ya se había enterado, si no se lo decimos nosotras aquí. Los fans ya tienen algunos nombres para ti, porque estás muy rápido, te llamaban Bullet Queen, te llamaban Flash Queen, ¿cómo te sientes? Es definitivamente una gran experiencia aquí, los fans siempre interesan el juego y eso es algo que no estoy acostumbrado a estar en los Estados Unidos y me encanta todo eso. Dice que precisamente le encanta que los fanáticos se hagan, digamos, tan cercanos a los jugadores aquí, que no había tenido esa experiencia en los Estados Unidos, de que, digamos, tan rápido le hayan acogido, le hayan puesto ese tipo de apodos. ¿Cómo ha sido un refuerzo tan importante y los Tigres ya tienen récord de 3-0? Una pregunta muy importante es, ¿cuánto tiempo pretende mantenerse con el equipo de los Tigres del Licei? ¿Si está limitado o si se quedaría hasta donde el Licei llegue? ¿Cuánto tiempo vas a planificar estar con el equipo? Probablemente algún momento en dezembro, estoy planeando en dezembro y vamos a ver lo que ocurre de ahí. Bueno, dice que la pausa está hasta diciembre, o hasta ahí está planeado quedarse, pero vamos a ver cómo las cosas siguen y qué se puede pasar después de ahí. Felicitamos a Roman Queen por su excelente actuación en estos primeros tres partidos y seguimos con más del Licei TV. Congratulations and really good luck for the games are coming. Thank you, thank you. Seguimos con más.